cordial saludo en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de geometría analítica el cual dice lo siguiente dado los extremos p1 y p2 y la razón r que va de p1 a p y de p a p2 encuentra la coordenada del punto y visión p del segmento que va de p1 a p2 entonces aquí los puntos que me están dando son p sub 1 igual a a coma 2b y p sub 2 es igual a 3 a coma 4b y la razón es un para eso pues vamos a dibujar un plano cartesiano y vamos a tener en cuenta estas ecuaciones que tenemos aquí este es el punto que me puede dar la coordenada de x sub r para p y esta es la coordenada para y sub r también para p porque tenemos que saber que vamos a encontrar un punto p de coordenadas x sub r y sub r este es el punto que vamos a encontrar para solucionar este problema entonces x sub r va a ser igual a x sub 1 más r x sub 2 sobre 1 más r y sub r va a ser y sub 1 más r y sub 2 sobre 1 más r entonces en este plano cartesiano que tenemos acá yo voy a decir que a va a ser de las dos unidades es decir que aquí va a ser menos a aquí va a ser menos 2 a y por aquí vamos a tener menos 3 a a la derecha aquí tendremos a y por aquí 2 a esto en cuanto a x a y vamos a llamar a y por ejemplo aquí voy a llamar en y me están hablando de b entonces yo voy a decir que este b por aquí tengo 2b por aquí tengo 2b 3b 4b 5b esto en en y entonces vamos a proceder para encontrar los puntos cuál es el punto el primer punto p sub 1 punto p sub 1 me está diciendo que es a a entonces tenemos coordenada en a aquí y 2b entonces a aquí hemos encontrado el punto p sub 1 de coordenadas a coma 2b ya tengo el primer punto ahora vamos con el otro punto que sería menos 3a coma 4b entonces aquí tengo menos 3a como va para 4b va para arriba aquí se intersecta este sería el otro punto este sería el punto p sub 2 de coordenadas menos 3a 4b listo entonces vamos a dibujar la recta que pasa por ejemplo esos dos puntos vamos a realizar la recta que me queda acá listo ya tengo la recta que pasa por esos dos puntos ahora que tenemos que hacer encontrar las coordenadas entonces vamos a empezar a reemplazar vamos a hallar primero la coordenada x sub 1 x sub 1 sería igual a x sub 1 pero en este caso x sub 1 sería a más r la razón es 1 x sub 2 pero x sub 2 viene siendo menos 3a, te lo voy a colocar en paréntesis listo y en el denominador sería 1 más la razón, en este caso la razón es 1 aquí me quedo a menos 3a sobre 2 y esto me daría menos 2a sobre 2 y eso sería igual a menos a, ya tengo la coordenada x sub r ahora vamos allá de la coordenada y sub r entonces y sub r sería igual lo mismo y sub 1 pero en este caso y sub 1 viene siendo 2b más la razón que es 1 y y sub 2 viene siendo 4b sobre 1 más la razón que es 1 cerramos el paréntesis 2b más 4b me va a dar 6b sobre 2 y esto me da 3b es decir que el punto de coordenada p que estamos buscando va a ser de coordenadas menos a 3b si yo vengo acá tengo menos a a 3b este sería el punto p que me estaban solicitando con esto ya hemos resuelto el ejercicio si tienes alguna duda o comentario no dudes dejarlos aquí y no olvides suscribirte a mi canal bendiciones gracias 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 Gracias.